Muy buenos días alumnos y alumnas, damos comienzo este día jueves a otra cápsula y nueva del deporte formativo en la Comuna de Santa Cruz. El taller al cual está enfocado esta cápsula corresponde al mini atletismo. Saludamos cordialmente al Gobierno Regional, al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes de Rancagua puede hacer posible el funcionamiento del taller y llevarlo a los más pequeños de cada hogar en su casa a través de nuestro canal de Youtube Deportes de Rancagua, donde podrán encontrar las cápsulas respectivamente los días miércoles y jueves de este taller. Como les mencioné el día de ayer, el objetivo que estamos trabajando es un objetivo semanal y hoy nos toca nuestra última, última cápsula del mes y además del año. Con esta cápsula damos cierre al proceso del taller de carácter formativo en esta comuna. Así que agradecer muy cordialmente a todos los participantes que nos siguieron en el canal, también a la corporación, a la municipalidad, por hacer posible el funcionamiento de este hermoso deporte, ya donde estuvimos cada semana cargando las cápsulas para ustedes. Espero volver a encontrar en los próximos años si Dios así lo quiere y lo permite. Ya. Como les mencioné el objetivo que estábamos trabajando semana, por lo tanto hoy día nos corresponde la segunda parte del objetivo que estamos trabajando, que es realizar lanzamientos desarrollando la idea motriz básica de manipulación. Y por eso vamos a necesitar la pelota, que también es el implemento que nos va a ayudar a cumplir el objetivo en el desarrollo. Yo les mencioné que en este caso yo he tenido una de fútbol, pero puede ser una de playa, de tenis, de la que ustedes tengan. ¿Ok? Y también que la cápsula se divide en tres fases que corresponden el inicio, el desarrollo y el final. Y comenzamos principalmente con el calentamiento, que es la primera parte de esta cápsula y de la clase. Ya. Vamos primero a comenzar con los desplazamientos. Para eso ubicamos nuestras manos ya en la cintura y vamos a realizar campanitas ya de esta manera. Esto. Ya. Tres series por diez repeticiones cada una. Comenzamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansa un poco. Vamos a continuación con la segunda serie. Mano en la cintura. Ya. Y la pierna que se pasa hacia el lado realiza un ajuste de pelo. Voy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos un poquito y vamos con la tercera y última serie. Muy bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo ejercicio dentro del calentamiento para que vayamos aumentando la temperatura corporal. Ya. Es el keeping con doble contacto en el suelo. Y ahí las manos en la cintura también. Comenzamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya. El pie realiza un doble contacto en el piso. Ya. Y de esa manera también estamos activando tobillo. Vamos con la segunda serie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nos queda solo la última serie de la activación. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ya. Hemos finalizado con el calentamiento. Ahora pasamos al desarrollo donde vamos a utilizar la vela. Lo invito a buscarla. El primer ejercicio ya vamos a realizar volteo de balón con mano derecha y luego con mano izquierda. De esta manera. ¿Ya? Va. Son tres por diez que se nos quedamos. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Recuerden que estamos manipulando el objeto y siempre ubico la pierna contraria delante de la que está realizando el movimiento. Bueno, con la izquierda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos con mano izquierda. Derecha, ¿verdad? Voy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos con la segunda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy con la tercera y última. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, siempre que realicemos boteo de balón, debo flectar las piernas, ya, para bajar un poco mi centro de gravedad y el movimiento poder realizarlo de una manera más efectiva. Ahora, vamos a lanzar, dejar que la pelota de un bote y recepcionar, ya. Acá trabajamos la habilidad motriz de manipulación. Cuando estoy lanzando, debo que he caído y recepciono. Por lo tanto, es lanzo y recepciono, ya. Vamos. Tres por diez repeticiones cada uno. Lanzo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ya? De acuerdo, vamos a ir colocando un poco de dificultad a la aportación de los ejercicios. Voy con la segunda serie. Lanzo y recepciono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos un poquito y vamos por la tercera y última serie. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Los lanzamientos y la recepción están ejecutados. Vamos ahora a continuación a pasar al tercer ejercicio, que es lanzar, aplaudir y recepcionar. ¿Ya? Lanza, aplaudir y recepcionar. Vamos con tres series por diez repeticiones cada uno. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ya? No solamente trabajamos la habilidad de motices, sino que también trabajamos la habilidad cognitiva al momento de lanzar, en el cual debo luego aplaudir. ¿Ok? Vamos por la segunda serie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Me queda una última serie de este ejercicio. Voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ya? Hemos finalizado el tercer ejercicio de la serie. ¿Ya? Y me queda el último, ya que es el cuarto, que es donde voy a lanzar y recepcionar con una mano de lado a lado. Este lanzamiento es lateral. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Perfecto. Ya. Los brazos se mantienen desde arriba en esta posición y lanzo de un lado hacia el otro lado. Vamos con la segunda serie del ejercicio. Separo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ya? Aquí la dificultad va a estar dependiendo del tamaño que va a tener el implemento que yo utilice. ¿Ok? Si utiliza una pelota muy pequeña va a ser un poco más difícil de manipular al momento de recepcionar. Al igual que si utilice una pelota muy grande o muy pesada, como por ejemplo las pelotas de básquet. ¿Ok? Vamos con la segunda serie. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y me queda una última. Voy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Ya. Alumnos, hemos fidelizado los ejercicios del desarrollo. Por lo tanto, puede dejar la pelota en costada porque ya no la vamos a utilizar. Sí. Vamos ahora al comienzo, a la vuelta a la calma, donde vamos a flexibilizar. Primero, cruzamos una pierna por detrás, luego por delante la otra, bajo y toco. Diez tiempos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos. Voy. La misma. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Reflectamos pierna. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, ya. Y que tengan un muy buen término de año escolar y también practicando actividad física. Que tengan muy buen fin de semana también. Adiós.